Y ahora conversamos con José Carlos Agüero acerca de su última publicación, Persona, un libro que transita entre el ensayo, el testimonio y la poesía experimental para preguntarse acerca de los cuerpos que ya no están. ¿Es posible la reconstrucción del sujeto en ese contexto? ¿Es posible la reconstrucción del sujeto en ese contexto? ¿Es posible la reconstrucción del sujeto en ese contexto? ¿Es posible la reconstrucción del sujeto en ese contexto? Un instrumento para poder pensar sobre algunas cosas que son complejas de enfrentar. Tiene que ver con qué lugar ocupan los cuerpos en toda esta historia de la memoria, la violencia y si solamente son un residuo o son algo central sobre lo que debemos reflexionar. Ahora, hablar de los cuerpos tiene una larga tradición, pero hablar de los cuerpos que se destruyen de manera sistemática y no fingir que son excepciones es otra cosa. Creo que por eso recurro a diferentes herramientas para intentar decir eso y no lograrlo. El libro, si quieres, es el ejemplo de un proceso fallido, pero que vale la pena compartir. Y eso, recurres a muchas herramientas, encontramos poesía, encontramos hasta dibujos, pero sobre todo hay objetos, fotografías de objetos, objetos que te acompañaron a ti en momentos de tu vida. ¿Son los objetos también parte de esto que tú estás tratando de pensar o de reflexionar en el libro, estos rastros, estas huellas como parte también de los cuerpos que ya no están? Es la idea romántica, ¿no? De que todos dejamos restos o pasitos, reliquias, migajas de pan, como para que después alguien nos encuentre. Vamos dejando algo nuestro. Y, en efecto, una parte del libro, hasta cierto punto, te invita a pensar así. Ah, mira, este muchacho comparte fotografías, dibujos, recuerdos, memorias, restos, piecitas. Pero, el libro no acaba así, ¿no? Lo que hace es, al final, más o menos, transmitir la idea o la sensación de que no es cierto. De que puedes ir dejando pedacitos por allí, recolectando tesoros, reliquias o lo que sea, pero, al final, el cuerpo nunca va a regresar. No va a estar. El cuerpo no regresa jamás. La memoria, el recuerdo, puede ser un signo distintivo de que alguien estuvo ahí o tampoco basta la memoria, tampoco basta el recuerdo. Se da mucha importancia en la memoria últimamente. Yo mismo trabajo en los temas de memoria. No es por criticar a otros, es por auto-evaluarme, si quieres. La memoria, bueno, es inevitable. Entonces, no es suficiente. Todo lo que es inevitable es insuficiente. El aire está allí, pero no justifica ninguna de nuestras acciones morales, digamos. Recordar es inevitable, que recordemos en grupo también. Que discutamos sobre qué es lo memorable también es inevitable. Creo que mucho más importante es pensar en el presente, en qué cosas tienen que ver con... Qué mecanismos actúan sobre nuestras relaciones para hacerlas tan violentas, para que después tengamos que hacer memoria de los que ya han sido destruidos. Creo que es un poco más importante eso, que pensar en mecanismos discursivos, cómo se va construyendo, colectivamente o no, algo simbólicamente llamado trabajos en memoria o cosas así. Yo también soy una especie de subalterno. Soy hijo de senderistas y todo, pero me estás entrevistando. A un montón de gente no puede. De alguna manera, muchos pensarán a él intermedia por ellos o por otros que no pueden hablar. Tengo derecho, ya he vivido sus experiencias, los represento, he vivido sus vidas. Han estudiado ellos como yo en la universidad, fueron a San Marcos, hicieron una maestría, hicieron un diplomado, escribieron un par de libros, han ido a la prensa. Forma parte de una comunidad que los ampara. Finalmente tengo amigos, redes sociales, más o menos relevantes, que me colocan en una situación realmente de privilegio. Y aunque en efecto la he pasado mal, hoy puedo ejercer mi palabra más o menos de manera autónoma. Puedo hablar de los que no están en esas condiciones, pero se me parecen. Y cuando hablo de ellos, ¿realmente estoy hablando por ellos o estoy hablando por mí? ¿Estoy utilizando a ellos como pretexto para hablar de algo que a mí no importa o realmente estoy pensando en las cosas que les suceden? Y cuando estoy haciendo eso, sobre todo en temas que tienen que ver con su vida, su sufrimiento, no estoy traficando. Pero es una pregunta vieja, ¿no? Se hizo Sontag, de hecho en el libro lo pongo, ¿no? No solo se hizo Sontag, pero Sontag lo planteó muy concretamente, solo que no lo logró responder. Muy inteligente de Susa. José Carlos, en los rendidos tú tienes, digamos, se siente una intención por comprender a los actores del conflicto armado de las dos partes sin justificar ningún crimen cometido. En persona, ¿por dónde va la línea? ¿Hay también unas ganas o hay una intención tal vez de comprender aún más a los actores, aún más lo que significa también la ausencia? En los rendidos la propuesta es bastante más simple, creo. Por eso interesante, quizá, no sé, o más clara. Hay sujetos que han sido expoliados de la historia. Sujetos del mal que han sido expoliados de la historia, bueno, hay que comprenderlos porque si no, no vamos a poder comprender la realidad presente. No el pasado prehispánico, el presente. Aunque duela, aunque cueste, aunque sea difícil, vale la pena no celebrar, ni conmemorar, ni volver heroica a un montón de gente que cometió violencia y crímenes contra otros. Pensar en qué significó eso. O sea, por qué personas se inscribieron en procesos como estos. No eran excepcionales y tampoco eran psicópatas. Hay algo allí, social y cultural, que hay que pensar. O por lo menos creo yo que vale la pena pensar. Bueno, eso es un poco la invitación en los rendidos. Y a ver qué hacemos con eso hoy. En persona la invitación es diferente porque en los rendidos se supone que hay algo, un sujeto, que es dueño de su voluntad, que ejerce violencia, que vale la pena pensar en él. En persona me temo que soy un poco más pesimista y me pregunto si es que hay un sujeto que vale la pena reconstruir. O sea, es una pregunta un poco anterior. Entonces, en persona, si quieres, para hacer la extrapolación, siento que el cinismo es mucho más profundo, lo ha construido en larga duración, muy profundamente a través de mecanismos que tienen que ver con la propia construcción de la modernidad. La destrucción sistemática del cuerpo humano no es un accidente del proyecto moderno. Es sustancial al proyecto moderno. Es funcional. No es un accidente. Pero todos fingimos que, qué excepcional un desaparecido, qué excepcional un torturado, qué excepcional alguien coercionado o alguien totalmente diluido. No es excepcional el sujeto mismo y su permanencia. La certidumbre tuya y mía de que los cuerpos van a continuar, de que van a pervivir bastante tiempo sin ser destruidos para luego tener una memoria y dejar rastros, no se sostiene si lo tomas en serio. Si tomas en serio la historia del siglo XX y parte del siglo XXI del mundo, donde han habido millones, decenas de millones de seres humanos que han sido despedazados de manera sistemática. Mejor debería, yo invito a asumir eso como no hasta ahora una irregularidad, sino una regularidad, pensemos que eso es la normalidad y que el cuerpo es una incertidumbre. Entonces, si quieres la pregunta ingenua que había en los rendidos de vamos a pensar en la agencia de los sujetos, inclusive de los sujetos del mal. Acá es, vamos a pensar si es posible ser sujeto dentro de este proyecto moderno. ¿Y qué pasa por aceptar esta normalidad? ¿A qué invitas tú cuando planteas que esto es normal? A que se rompa el hechizo. Dejemos de fingir, porque si no siempre vamos a seguir fingiendo y escandalizándonos. Diciendo, oh, un resto. Y hacer del resto inclusive cultura y poesía. Que es algo que a mí realmente un poco me molesta. No, no. Dejemos de fingir. Dejemos de ser cínicos. Es regular. Si es regular requiere de nosotros otro tipo de esfuerzo. Quizá no es solo hacer memoria, tenemos que pensar un poco más. No sé yo la respuesta. Eso, romper los hechizos también ayudan a construir nuevas cosas. Por lo menos hacer un diagnóstico menos romantizado. Puede ser más duro y no estarán tan claras las acciones a desarrollar. Pero es eso a un mejor a vivir en un mundo de fantasía. Hay un universo, una comunidad humanitaria, como dice Fasan, que está allí detrás de ti para chapar el diente que dejaste y hacer de eso un indicador que pueda llevarnos a reconstruir ese proyecto trunco que era tu persona. Bueno, vamos a echarlos a rodar en el libro a ver si es suficiente. A ver si es suficiente para realmente hablar de la persona robándole el título a Berman. Yo hago eso y por lo menos lo que yo siento es que no es suficiente. Pero lo coloco allí. Hay instrumentos que también la modernidad nos ha dado para que nos consolemos. Si quieres, soy un poco pesimista. Entonces pienso que todos acaban siendo consuelos a menos que los miremos un poquito más profundo. Es decir, si después de cada masacre, genocidio o tragedia vamos a ir con todo nuestro arsenal tecnológico humanitario para ir a consolarnos, creo que es insuficiente. Para finalizar, José Carlos, ¿qué es para ti entonces persona? ¿Es un ejercicio de análisis, un ejercicio de reflexiones o es también un consuelo? Es una confusión, pero sobre asuntos que me importan. Es un intento de contestar algunas preguntas que son difíciles. Como la que me acabas de hacer tú de cómo se hace para representar a los que sufren. Yo no lo sé, no lo sabía rontas tampoco. No creo que lo vayamos a resolver en esta conversación tampoco. Es un esfuerzo que da cuenta de un proceso que no es exitoso. El libro no es que haya llegado a conclusiones exitosas, no. Pero da cuenta de un proceso y es mejor que te lo comparta, así como es, honestamente. Y lo podemos conversar a que me lo guarde yo en mis escasas horas de sueño. Entonces es un esfuerzo de comunicación. Gracias por estar en Presencia Cultural, José Carlos. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!